La deriva económica de esta campaña electoral tiene mucho que ver con la guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea que puede castigar con dureza a España. Los nuevos aranceles se van a cebar en productos como las aceitunas, el vino, el queso o el aceite de oliva. En los campos de olivos, en bodegas y viñedos. Nos hemos exportado con esto y estamos un poco pues alucinados entre comidas. Solo en vino cada año exportamos más de 300 millones de euros a Estados Unidos. Ahora de repente dejar ese mercado es muy duro de decir y muy duro de pensar. Porque todos saben que la imposición de nuevos aranceles tendrá efectos negativos en su facturación. Esto posiblemente frene el crecimiento que estábamos teniendo. Otro de nuestros productos estrella que también se quedará tocado, el aceite. El año pasado las exportaciones superaron los 400 millones. Esto es un palo en la rueda más, en el aceite de oliva. Nos vamos ahora a Valencia. Entre naranjos los agricultores nos cuentan que están preocupados. Ese gravamen, las exportaciones no podrán soportarlo y posiblemente otros mercados como el marroquí van a ocupar nuestros puestos. Ahora mismo hay más de 80 millones en juego. Nada se salva de la decisión anunciada por Trump, al que hoy ha criticado así Pedro Sánchez. Y el renovado afán proteccionista de algunos dirigentes que tuitean por la noche. Y nos despertamos por la mañana algo sobresaltados. Y no solo aquí sino en toda Europa. El vino francés, la salsicha alemana, el queso parmesano o el whisky escocés. Productos típicos que sufrieron las consecuencias de esta guerra comercial.